Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y el día de hoy te voy a platicar acerca de un fin de semana de torneos. El sábado pasado, cuando estoy filmando esto, fui a un torneo de Warhammer 40.000. Fue aquí en la Ciudad de México, en la tienda de Calisti, que está en el sur de la ciudad, y fue organizado por Necropitch, un amigo que es miembro de la comunidad warhamera, y que se aventó la idea esta de organizar un torneo. Fuimos 10 participantes y, bueno, les dejo aquí unas breves cápsulas acerca de cómo se desarrolló el evento. Estoy con los hermanos Bueno. Saluden. ¿Qué tal? Buen día. Víctor, José Luis, y somos el equipo de los tiraguaches, son mi banda. Estamos aquí en el torneo en Calisti. Pero vamos a ver cómo nos va en estas tres partidas que nos vamos a aventar. Promete mucha diversión y sangre y violencia a todo lo que da. A por ello. ¿Qué traes Vick? Ducari. Ducari puro y una lista de tres racers. A ver qué tal. ¿Tú, José Luis? Soy Eretric Astartes, con Caosus Primarín y algunos números. Vendiste al Bien Supremo. Él es Tao también, pero él no los trae. Yo soy el único Tao aquí, así que pues... Ya veremos al final cómo nos va. Perfecto. Mi primera partida fue contra José Luis y esto fue un poco gacho porque él es de mis amigos con los que me reúno frecuentemente a jugar. Por lo menos una vez al mes me reúno con los tiraguaches. Pues ir a un torneo, enfrentarnos entre nosotros. Triste, ¿no? Pero ni hablar. Me enfrenté contra sus marines del Caos, que la verdad están bastante... El Caos es tan fuerte, tiene unidades bastante pegadoras, pero bueno, en este caso José Luis tuvo el primer turno. Algunas malas decisiones de repente, algunos malos movimientos me pusieron en una posición ventajosa, lo cual aproveché y pues pude despachar más o menos rápido a varias de sus unidades, por lo menos a las que más me preocupaban, a las más fuertes. Y al final pues conseguí los puntos necesarios para que eso fuera una victoria. Eh... Masacre. Masacre, la verdad tengo que decirlo. Por traicionar al bien supremo, güey, este... No. Mandaron al etéreo a poner en orden aquí todo. Por no saber jugar con lo que traías. Oh, deja que sea... Déjame que le dé trasfondo, güey. No, jugaste muy bien y enhorabuena. Vamos a ver ahora qué será. Gracias, este... Bueno, a ver, la siguiente partida, a ver cómo nos va. Mucha suerte de todos modos. Exactamente. Un torneo más y es clásico porque voy de nuevo contra Alex, de nuevo contra Tiránidos. Voy a poner ahí arriba el link para que recuerden la experiencia, la acogida que me pegaron la vez anterior. Entonces, yo sinceramente espero que esta vez sea mi revancha. Yo creo que sí. Vamos a ver cómo nos vamos. Pero es un gusto volvarnos a ver. Claro, claro. A ver cómo nos va al final. Mi segunda partida con Alex fue realmente muy cardíaca. Tenía yo miedo por el antecedente del primer juego que tuve contra Alex y sus Tiránidos. Sin embargo, pues en esta ocasión ya estaba yo con un poco más de horas de vuelo. Entonces, me tocó a mí el primer turno. Sin embargo, él escondió casi a todo su ejército en despliegue rápido y de otras artes raras que tiene el culto Genstealer. Entonces, pasaron dos turnos sin que yo pudiera dispararle a nada. De ahí se puso bastante violenta la carnicería. Fue realmente muy reñido y muy apretado, pero me la pasé súper bien. Quedamos empatados, pero a mí me supo a gloria ese empate porque después de la experiencia previa con Alejandro, que me dio una chinga de mi tamaño, realmente fue muy grato tanto volver a jugar con él, porque me divertí mucho, pero además poder ahora sí plantar la cara y defender mi terreno. Y ahora sí, el Imperio Tau tuvo su venganza. Muy, muy chifretado el juego, la verdad. Quedamos empatados en puntos. Sí, quedamos empatados y gané por puntos, pero este... Éramos un poco Tiránidos, pero muy buena pelea. Poca madre, todísimo dar. Bueno, mi tercer juego va a ser contra Steve. Él habla inglés, así que voy a hacer otro de mis pobres intentos de inglés. Pero Steve, it's going to be a pleasure to play with you. ¿Cuánto tiempo has jugado en Warhammer? ¿Cuántos años? ¿15? ¿15? Ok, eso es mucho. ¿Aproximadamente? ¿15 años jugando? ¿Has jugado en Tauro antes? Sí. ¿En 8 edición? No, es nuevo o 8 edición. No, es nuevo año medio jugando. Ah, ok. Sí, él no ha jugado con Ratao en octava, así que espero darle más sorpresa. Hopefully you're going to be surprised, but most of us hope we have a lot of fun. That's what's all about. Thank you. Have fun. Have fun, Steve. And have fun. Where's the play? Well, it's a hard game. Very good. Ok, vamos a divertirnos. Por último, mi partida con Steve. Yo iba más o menos con cierta seguridad porque no estaba muy abajo en la tabla. Llevaba una victoria y un empate, entonces todavía tenía algunas posibilidades. Sin embargo, jamás había jugado contra los arlequines. Qué bruto. Son una cosa tremenda. Le tocó a Steve el primer turno y al momento ya estaba desplegado por toda la mesa. Me rodeó y me dejó muy pocas opciones. Y en los siguientes turnos tuve la oportunidad de regresar los ataques, de ganar un poco de terreno. Pero la verdad, la cosa ya estaba perdida. Terminó la última ronda y fue una derrota. Los arlequines me pusieron una chida de mi tamaño. Pero me divertí mucho. It's been a pleasure, Steve. It's been a pleasure, Steve. It's been a pleasure. Very much. Great time. It's what it's about. Great time. Great time. It's really win or lose. Win or lose. Win or lose. Guys, many people. Many people. I enjoy it. I said that in my other videos when I've been in tournaments. I enjoy it every time. A lot. Win or lose. And yet, this is a new section. I enjoyed it very much playing with you. And hope to see you another time. And again. I hope to see you, Steve. I had an absolutely fantastic time. I appreciate it very much. Same here. I enjoyed it a lot. And well, see you next time. Yeah, that's right. Again. Perdí, pero me divertí. ¡Vuemos! Y bueno, aquí estoy con el Necro, que fue el organizador del evento. Chiguísimo, carnal. Estuvo muy padre. ¿Cómo lo viste? Pues, lo sé, sí. Muy reñido. Creo que hay muchos buenos jugadores. Muchos veteranos. Otros novatos. Pero creo que todos quedaron en un muy buen lugar. Hicieron muy buenos puntos. Y pues, la experiencia, ¿no? De que todos jugaron ITC. Y creo que un torneo exitoso. A pesar de que fueron las tres rondas que se tenían planeado. Sí, digo, estuvo bastante chido. De tiempo a lo mejor se nos fue tantito. Pero creo que es normal. Normal, la verdad. Siendo tan buenos. Aunque éramos diez participantes, pero... Sí, digo... Los tornos de Hammer es una chica. Sí, claro. Entonces, me dio gusto que todos jugaran sus rondas completas. Mínimo tres tornos. Y pues, bien. Lo lograron todos. Y felicidades a Beto. Sí, chido por Beto. Steve quedó segundo. Tercero. Tercero, Javid. Tirani dos. Tirani dos. Mecánico. Mecánico. Arlequines. Y Tirano. Sí, Tirano. Muy chido. La verdad, me la pasé muy bien. Espero que se haga otro pronto. Sí, espero que sí. Ojalá podamos armar algo así enorme en uno de estos días. Estaría bien chido. Me encantaría prepararnos para Mérida, ¿no? Sí, a Mérida. Ahí vamos a estar. Así es. Y como pudiste observar, pues fue un día bastante divertido. Aunque estuvo a veces agotador. Realmente, cada vez que juego un torneo de 40 mil, termino rendido. Pero me la paso muy bien. Como he mencionado en otras ocasiones, y también recientemente en mi podcast, en los torneos, pues uno encuentra gente con quien te llevas bien. Jugué con José Luis, por ejemplo, que es de mi grupo habitual, de los que frecuento más, de mis compañeros de Warhammer. Pero también pude reencontrarme con Alejandro, que es de otra tienda, de Masters of War. Y conocí a Steve, que me la pasé muy bien con él. Fue algo curioso la convivencia, por la cuestión del idioma, pero me di a entender lo suficiente. Y fue divertidísimo. Ganes o pierdas o empates, en estos casos, te la pasas muy bien. Yo ya lo he dicho varias ocasiones. El ir a torneos para mí es muy agradable, más allá de la competencia y los premios, de pasármela muy bien. Divertirme, conocer nuevas gentes, conocer distintos ejércitos y listas diferentes para saber a qué me puedo enfrentar en el juego. Es muy padre, la verdad, la experiencia y muy recomendable. Pero bueno, no fue el único torneo al que fui este fin de semana, porque la comunidad X-Wing México organizó su torneo nacional 2019. Y pues, como he comentado en otras ocasiones, yo tengo muchos amigos ahí. Varios de los amigos que tengo actualmente, que juego Warhammer con ellos y demás, los conocí precisamente jugando X-Wing en distintos eventos. Ya fueran torneos de tienda, ligas o cualquier otro tipo de actividades. Ahí fui adquiriendo nuevos amigos, a los cuales sigo viendo algunos de ellos. Y les digo, nos mudamos al Warhammer. Pero, pues también tengo contacto con los de X-Wing. Entonces, mi amigo Wicho, de esa comunidad precisamente, me invitó, me dijo, oye, ¿por qué no vienes al torneo? ¿Te das una vuelta? Y lo demás. Y, pues fui por allá y esto fue lo que me encontré. Pues estoy ahora en el torneo nacional de X-Wing con Fer y Wicho, dos de mis queridos amigos que conocí jugando a este juego de X-Wing hace varios años ya y ahorita están organizando su torneo nacional. Platícame, ¿cómo les ha ido? Bien, bastante bien. Tú eres una de las mejores concurrencias en los últimos 10 años, unos 32 jugadores. La verdad, fue un divertidísimo. Vino gente nueva. De hecho, en el top hubieron bastantes nuevos. Entonces, Wicho no me va a dejar de armar un evento bastante, bastante divertido. Lo armamos hasta cierto punto rápido, en dos meses nada más. Pero cada vez la comunidad, sobre todo, de provincia, empieza a crecer mucho. Llegaron de Puebla, de Cuernavaca, de Querétaro, nos vayan a los de Guadalajara, igual con ustedes. Pero bien, pues, o sea, la verdad. Este evento bastante padre. Sí, doctor. ¿Y qué? ¿Hay alguna facción que esté predominando ahorita? ¿En un sentido ustedes creyeron más cargada? Imperiales. Yo creo que imperiales fueron los que vieron más cargados, pero no por eso fueron los que tuvieron mejor participación. Sí hubo tres falsos imperiales que hicieron porque al top 8, pero también tuvimos al menos representación de cuatro facciones en el top 8. Sí, lo que es que estuvo variadito, ¿no? Sí, y ahorita las compresan. Separatistas en la final. Separatistas en una de las facciones que no están dictando o no habían recordado para nada. Y al menos aquí tuvieron dos en el top 8. Hace una semana ganó el de Australia. Australia, sí. Entonces, bueno, están dando las compresas últimamente. Y la verdad, ya con siete facciones es muy variado. Sí, suena la verdad que ahorita el juego está en un aspecto muy interesante. ¿Qué es la otra vez? No, porque el Imperio te va a venir a reclamármelo. Pero acá tenemos también Imperio. Y hay galletas. ¿Quieres? Tal vez vuelva, tal vez vuelva. ¿Quieres jugar? No sé, no sé. Pero bueno, ahorita vamos a ver cómo queda la final entonces. La de que quedaron Imperio y Separatistas. No, Charlie. Pues en un ratito vamos a ver qué tal quedaron. Y el Separatista es prácticamente como si fuera jugador nuevo, ¿eh? De X-Wing. Así que... Bueno, nuevo, nuevo no es el que... Pero es la primera vez que juega 2.0, no había jugado. ¿Ah, no? No había jugado 2.0, no había jugado separatistas. Es un buen jugador de Wargames. Sí. Pero no tenía tanta experiencia en X-Wing para yincularse en la final. Sí. Pues qué chido, ¿eh? La verdad, vamos a ver ahorita entonces. Te voy a ir metiendo tomas del evento. Y al final a ver quién queda. Sí. Perfecto. Fede, chido. Luis, gracias. Felicidades por el evento de nuevo. Que la comunidad siga creciendo. ¿Dónde los encuentra, güey? Eh, los martes en Nuevo Stories. Ajá. Y... Pues ahorita no está Facebook. Y en la comunidad de Facebook, que es 4201MX. Ahí estamos. O también sigan nuestro canal, KyberCast201. Va a quedar. En YouTube. Sí, para quien quiera meterse. Y también el podcast. Ah, el podcast también. Que nos estamos enfocando un poquito más en el canal, pero bueno, el material es el mismo. Bueno, pues ya saben, búsquenos en Facebook si quieren jugar X-Wing y pues ahorita regresamos. Estaba padre el ambiente porque mientras estaban los finalistas jugando X-Wing, había mesas con otros juegos de mesa. Star Wars Legion, Outer Rim, que llevó Julián de Red Queen, para hacer los demos y que la gente estuviera conviviendo mientras estaban ahí esperando a ver el resultado. Tuve la oportunidad de jugar el juego este de Outer Rim. La verdad, está muy padre el juego. La dinámica me gustó mucho. Se me hizo muy fluido y muy dinámico. Y pues bueno, son los cazarrecompensas de Star Wars. Entonces, la escoria y villanía de la galaxia buscando obtener las mejores presas. La final se resolvió entre Luis Castañeda y Charlie. Carlos llevaba el imperio, tres Thais de los Inquisidores y una Lambda. Y Luis, un swarm de las naves estas separatistas, los Vultures, me parece. Y pues fue muy interesante ver la partida. Dos se dieron hasta con la cubeta y al final, pues, Charlie fue el que se llevó el primer lugar. Y ya acabó el torneo de X-Wing y tenemos, este, diría nuevo campeón, pero este cabrón, repite. Felicidades, Charlie, campeón, este, nacional. ¿Por cuántas ocasiones, güey? Por tercera vez. Ah, cabrón. Y segunda, seguida. Ay, 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 pues, muchas felicidades, cabrón. ¿Qué jugaste? Imperio, que es como que mi facción favorita. Y mi equipo era el gran inquisidor, dos inquisidores genéricos. Y Coro No Entiendo, en la Lambda. La vaquita hacía la chamba también. ¿Cómo te fue en el torneo en general? Muy bien, muy bien, estuvo muy balanceado, quedé en rondas 4-1, perdí contra Beto, en la tercera ronda, y, pues, ya, ¿no? Ahí llegamos al top. Me tocó, me tocó contra Arax, en el top 8, queda la república, esa partida creo que fue la más reñida, quedamos 25-23. Después me tocó contra este Andrés, con Andrés Nogués, que traía resistencia, quedó, ¿cómo hacemos? 130-70 y tantos. Y ahorita en la final, contra Luis Castellana, que la verdad sí me sorprendió, con su enjambre de zapalatistas, y, pues, ya. Presúmenos tu premio, por favor, güey. El trofeo es... Es el Holocron Jedi. Es un Holocron Jedi, obra de nuestro amigo Querubo. 201. Toda una chulada, ¿eh? Pues, de nuevo, güey, muchas felicidades por este campeonato, güey. Te animas a... Uno de estos días, güey, pero, bueno, eso suena a otro tipo de proposiciones, güey. Tendré que hacer mi canal de Pornhub también, güey. Es un hijo familiar, güey. Exactamente. Pues, bueno. Viento, Charly. Felicidades, güey. Gracias, amigos. Júyense. Hasta la agenda. Bye. Y, bueno, eso fue mi fin de semana de torneos. Digo, uno jugué, en el otro nada más estuve presente durante la final, pero, en ambos casos, pues, me la pasé muy contento. Pero, además, es muy agradable ver la comunidad que hay alrededor. Tanto la comunidad de Warhammer, por un lado, por lo menos la que me ha tocado a mí, y la comunidad de X-Wing, que no solamente están los que yo conocí, sino que hay muchos nuevos, incluso gente que vino de fuera de la ciudad y había un jugador de Perú, ¿no? O sea, viene gente de todas partes. Y, en general, la vibra siempre es la misma, ¿no? Mucha camaradería, muchas risas, buenos momentos. Y, pues, obviamente, todo esto es el aderezo del juego, ¿no? Entonces, para mí, insisto, no voy a dejar de recomendar que si puedes, si tienes el carácter lo suficientemente templado como para ir a una mesa y estar dispuesto a ganar o perder, pues, te lo recomiendo ampliamente. Y eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Como siempre, puedes dejarme tus comentarios, opiniones, sugerencias, iniciar conversación, ya sea aquí en el video de YouTube, en mis redes sociales, Enfermo por los Juegos, en Facebook y en Instagram. O también puedes buscar mi podcast en Evox y en Spotify, Enfermo por los Juegos, igual que el nombre del canal. Ahí podemos tener una conversación más extendida o envíame un correo a contacto arroba enfermo por los juegos punto com para que podamos platicar más a gusto, ¿no? Valoro mucho lo que me dicen y siempre procuro responder en cualquiera de estas redes. Y ya saben, denle me gusta, suscríbanse, compartan y aquí nos vemos la próxima semana.